El momento de bailar, todo muere la discoteca 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 A tu corazón no te pido, te pido los sueños, a tu corazón no te pido. Aquí yo no lo tengo, aquí siento la patica, que no puedo hacer sin muerte, que no te vi. Aquí yo lo que vivo, no te vi, después me torno para que seas de mí. Yo lo tuyo, tu cobre, que me siento igual, que me lo siento. Yo tengo tu apuntada a mí, si no me crees, va tu vida. Yo tengo que ser y me confundí, yo lo estoy haciendo. Alguien comenta que casi quieren los altos Yo soy el último que tengo el palco Bueno, digo, aquí mismo, mi hermano es un mensaje Yo soy el último que tengo el palco No siento lo que me reforzó en el marco Yo soy el último que tengo el palco Te necesito mucho latino No necesito un millazo de ser latino Súbal mano arriba, arriba, conmigo Un, dos, de la escuela, de la escuela, de la escuela ¡Ven, dos, de la escuela, de la escuela, de la escuela, de la escuela!